Pues nada, voy a llamarlo. Bueno, aquí está, con efectos inspirados en El Chavo del Ocho, pero aquí está nuevamente Lorenzo con nosotros. Pero mi amor, tienes que saludar cuando llegues. ¡Hola! Hola amigos y amigas de los libros de las historias de la literatura y, por supuesto, ¿por qué no?, de los cómics y de las historietas. Nuevamente yo, con otro video en colaboración con mi invitado súper especial. Nuevamente voy a traer a Lorenzo porque algunos de los suscriptores hicieron una huelga y amenazaron con retirarse si no volví a ver videos de Lorenzo. Entonces, para no generar esa molestia, aquí tenemos otro video con este súper invitado especial que viene a recomendarles a sus amigos un libro de uno de sus personajes favoritos. Él únicamente puede llegar aquí o la única forma de hacerlo aparecer es con magia. Evidentemente. Entonces, valiéndonos de la magia y los trucos tipo Chavo del Ocho, traeremos aquí a Lorenzo. ¡Hola a todos! Hoy les voy a presentar un libro genioso, mucho. ¿Genioso? Ah, sí. ¿Qué libro es? A ver, cuéntanos. Este es uno de... Es un Spider-Man que le pasó muchas cosas. Veamos qué le pasó. Pero espera, muéstrales, muéstrales el libro. ¿Qué libro es? Es uno de Spider-Man, la marca Spider. Ok, bueno. ¿Y de dónde sacaste este libro? Un día, cuando yo vi una barca negra, entonces, lo decidí sacar y me di cuenta que era un libro. Lo leí y vi todas las cosas que le pasaron a Spider-Man. Ok, bastante interesante. Bueno, y cuéntanos, ¿qué más cosas pasaron en este libro? ¿Ya lo leíste todo? No, casi todos, pero pasó que le rompieron el traje y lo lastimaron. ¿De verdad? ¿Y quién hizo eso? Los malos que habían ahí. ¿Cómo se llaman los malos, los villanos de Spider? Los enemigos de Spider. Estos de este libro no los conozco. ¿No? ¿Y cuál es eso entonces si conoces? Conozco a Venom, Electron, y también conozco a Carnage. ¿Ese también es enemigo de Spider? Sí. Oye, ¿pero a Spider lo mataron en este libro o qué? No, no lo mataron. ¿No? Pero míralo todo destrozado ahí. Está destrozado el trajito. Bueno, bueno, ¿y qué más nos puedes contar de este libro? A ver, ¿qué tal son los dibujos? ¿Sí te gustaron los dibujos? Sí, en esta página a alguien se le subió una araña y creo que era mala y picó a este y después se convirtió en esto. Oye, Lorenzo, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Es Hulk. ¿Tu superhéroe favorito es Hulk? Sí. Ay, yo pensaba que era Spider. Y también Spider. Bueno, ¿y qué es esto? Cuéntanos. Esto son los dibujos de las aventuras de Spider. O sea, que el libro también trae una partecita para poder dibujar. Sí, para poder dibujar Spider-Man. Y todo. Ay, buenísimo. Hasta vienen los villanos en esta página, miren. ¿Miren los villanos? Galería de villanos. Y también conozco al lagarto. Bueno, muy bien. Pues este libro hace parte de una colección muy bonita de... No los tenemos todos. Hemos comprado por ahí unos de vez en cuando. Que los venden como en las grandes superficies. Creo que salían con el tiempo o con el espectador. Y son unos libros muy bien editados. De pasta dura. Son de, digamos, de la marca Marvel. Son de Salvat. Y son... Uy, estos son un montón de libros. Creo que son como 100 libros, más o menos. No, 100 libros no. Como 60 libros o algo así. Con todos los superhéroes y con todos los cómics de diferentes superhéroes. No hemos visto una parte. ¿Qué parte? No hemos visto cuando el dejo estaba todo sucio y después... Entonces, en una página se puso otro traje. ¿Se puso otro traje? Ahí. Oye, Lorenzo. En una página ya está. Lorenzo, cuéntale, cuéntale mientras yo busco la página. Cuéntale a los suscriptores del canal si ya sabes leer. Ah, yo ya sé leer porque miren esto. Pu, pi, po y también con la M. Mu, i y todo eso. O sea, ¿sabes leer con la M y con la P? Sí, sé leer con la M y con la P. Muy bien. Ya casi vas a poder leer solo estas historietas, ¿cierto? Sí. Mientras tanto, pues la seguimos leyendo juntos, evidentemente. Entonces, amigos, amigas y pequeños amigos, ya saben. Disfruten con sus hijos, leanles mucho, no importa qué. Esto a veces es un poquito violento, la verdad. Tiene unas escenas y unas cosas que a veces le toca a uno como suavizarlas de alguna forma. Porque finalmente no todos los cómics, no todas las caricaturas son necesariamente para niños, ¿no? Pero digamos que si ellos sienten un interés específico en un personaje o en un libro. Este libro, por ejemplo, yo lo tenía guardado en la biblioteca hace algún tiempo. Y él fue el que lo descubrió. Porque va a la biblioteca y me saca los libros. Él fue el que lo descubrió y me pidió que se lo leyera. Y, pues, evidentemente, ¿cómo le va a decir uno a un niño que no le va a leer algo, no? Entonces, ya saben, esta es una de las formas en que se puede fomentar el hábito de la lectura en nuestros niños. Siempre pensamos que en Colombia no leemos, y es cierto, el índice de lectura es muy bajo. Pero es precisamente porque desde niños no los enseñamos ni los incentivamos a que lean este tipo de historias. Sobre todo, que les gusten. Podría yo ponerlo a leer el Quijote, sí, pero evidentemente no está en edad todavía para leer el Quijote. Aunque hay ediciones para niños muy bonitos del Quijote. Pero la idea es esa, ¿cierto, Lorenzo? ¿Te gustan leer? ¿Te gustan los libros? Me encantan. ¿Sí? Sí, me encantan. Bueno. Mucho me encantan. Ok. Muchísimas gracias, entonces, por habernos escuchado. Por haber escuchado a Lorenzo. Lorenzo, despídete. ¡Chao! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!